Vale, escucha, ¿cómo vamos a hacer eso? Es que estos micros, solo hay dos, y ahí sois cuatro, así que, y tienen que estar cercas, no, te explico, tienen que estar cercas así, ¿vale? Y que yo sentaré con alguien delante, los otros tres se ponen atrás, y yo iré pasando el micro delante, y alguien de atrás se va pasando. Pero claro, si habla alguien más, que se lo pone el micro delante, ¿sabes? Así que, ¿quién es el capitán? ¿Perdón? Está abajo, vale, vale, pensaba que habías dicho su nombre, es Joshua. Joshua, sí, lo tengo aquí. ¿Y tú eres? Molesto. ¿Y tú eres Juanjo? José María. Vale, Joshua, siéntate aquí, por favor. Sí, vale, entonces, Juanjo, buenos días. Sí, pues, lo que vamos a hacer, como solo hay dos micros, ¿vale? Que alguien se pone en el medio detrás, vamos a poner, yo y él sentado, los otros tres detrás, en grupo, y alguien delante con el micro, y se van pasando. Tiene que estar cerca, para que se escucha, pero, por ejemplo, si eres tú en el medio, por ejemplo, que cuando habla él, no, pero vamos a hablar todos. Vale, 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 pues, siéntate. ¿Cómo, cómo queréis? ¿Tú eres la de la tienda, no? Sí, es la de la tienda. Vale, perfecto. Es el patrocinador. Patrocinador, puedo decir, bueno, pero no es una tienda. ¿Tú tienes peanas amarillas? Es una cosa que tenemos que pintar con nosotros. Ah, perdona, ¿eh? Que claro, que es una cosa que he hecho yo también. Tú lo has hecho mucho mejor que yo. Que yo lo hice con pintura y ya está. Vale, chicos. Sí, ahora mismo. Sí, por eso, la entrevista. ¿Una detalle? Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Un hecho de láser? Sí. Muy bien. Así, a lo mejor me pongo en contacto. Ah, sí. Ah, muy bien. Ah, madre mía. Sí, claro, lo que quería decir yo. ¿Dónde está el otro micro? Ahí. Lo que quería decir yo. Claro, que yo bajé a noviembre. Mis padres compraban una casa allí en Pilar de la Dada. Así que estoy a la vuelta de esquina casi. Bajé en noviembre y puse una mensaje en el grupo diciendo que hay algún tienda, torneo, lo que sea, que puedo grabar. Y los siete héroes me contestaron. Y fui a grabar con ellos en noviembre. Sí, claro. La oficina te pillaba diez minuticos. Nosotros tenemos ahora el Champion Story que si quieres puedes ir ahí a grabar. Que va a ser el día 27. Yo, como te he dicho, que ahora que viven mis padres ahí, viven mis padres ahí. Tú no estás en la cámara. No, es él, él. Que mis padres viven ahí, entonces la idea es bajar ahí varios veces al año. Así que yo tengo pensado en bajar ahí y conocer la comunidad de ahí abajo también. De hecho, cuando yo me bajé la última vez, intentaba ir a dos sitios. Pero finalmente, como ellos hacían un torneo de todo el día, no me podría hacer las dos cosas. Así que sí, que lo sé que Cartagena me pillaba más de cerca, pero nadie me contestaba diciendo que hay algo en estas fechas. ¿Sabes? Claro, todo eso es lo que voy a decir. Que estáis clasificados primeros. Que acabas de sacar 4-0. No, 3-0. 3-0. Así que en todo el torneo de las 12 rondas, jugarás solo a pedir dos. Sí. Pues va muy bien la cosa. Que estáis clasificados primeros. Esto era antes de la tercera ronda. Así que sí, claro, que estáis... Así que ahora llevaremos... Ya... Exactamente. Vamos a ver qué emparejamiento nos toca ahora. A ver si tenemos suerte. Mientras que no perdéis la siguiente ronda, estáis ganados. Ya está. En principio, sí. En principio, si no hay ningún combo raro o ninguna cosa rara, deberíamos de quedar bien. Entonces, vamos a parar de las listas. Joshua, Carnot Jacks, un tircel y el piloto Omicron. Sí, la lista en principio a mí me la dieron porque es una lista muy estable, es una lista que no es difícil de jugar y una lista que tiene resultados. Y has aprovechado, porque típicamente esto va con DAF, pero has aprovechado del bajar de puntos por Carnot para sacarte el sistema de control de disparo en la lambda. Sobre todo no es por el sistema de control de disparo, es porque Vader me parece que es una nave más inestable, no es tan segura y no tiene tanta movilidad. Y aparte creo que incluso está más afectada por la extensión incluso que el interceptor. Muy bien. Y tú has llevado todas las rocas más grandes por ir a llevar, ¿verdad? No, no es que las rocas más grandes porque aprovechando mi movilidad lo que quería era sacar partido de eso. Hacerlo cuesta arriba. Y molestar rata al otro con las rocas. Muy bien, perfecto. ¿Y qué tipo de lista habéis enfrentado? Yo he jugado contra tres Bs con sistema de control de disparo y servicio de inteligencia y un I-tensionador. Muy bien. Yo en esa partida lo que he intentado hacer es que el I-tensionador, que es la nave que más me molesta, al eliminarla en primer lugar lo he conseguido y yo creo que me ha dado tiempo lo he hecho bien porque con la lambda él ha perdido turnos de disparo y no ha podido disparar a nada y me ha dado tiempo a matar al I y después acabar con los Bs antes de que él pudiese hacer algo. Aún así ha sido la partida más justa que he tenido, solo he matado al I-tensionador y a un B y él solo me ha matado a la lambda. Muy bien, vale. A ver, vamos a hablar con... ¿Tú eres Juanjo? Juanjo, de los dos I-G's. Dos típicos I-G's de máximos juegos. El típico, máximos juegos, esos avanzados, cañón, las ha pasado, uno con multilador y la amortiguadora es de inercia y ya está. La primera ronda tenía un poco de poca fortuna, he perdido en el 69. Yo tengo una pregunta, ¿por qué se ponen las amortiguadoras en el de la multilador? En el multilador, porque generalmente suelen ir a por el pesado. Entonces, con el cañón pesado, sí, son cuatro dados, pero ni repite, ni hostia. Entonces, con este, cuando se queda una nave contra una, hay movimiento en el que él se piensa que yo voy a hacer largo, voy a hacer corto, yo me quedo lavado, él se queda enfrente mía, como tengo sensor avanzado, hago acción y tengo objetivo fijado, él no me ve y explota generalmente. Muy bien, perfecto. ¿Y quién es de los dos partidos perdidos? ¿Quién ha perdido? Yo uno. Y yo otro. Pues voy contigo. ¿Dónde está el micro? Tú eres, tú eres modesto. Ah, madre mía. Juan, José María. José María. Ahí está, húngaro. Vale. Vale, sí, 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 lo tengo las notas, ¿no? Que tú eres con las rocas pequeñas. Las rocas pequeñas. Y R5P9 en Port Dameron, ¿no? Sí. Port Dameron mirando a Donny también, interesante. Y el polotor de oro. Vale, ¿por qué R5P9? Bueno, R5P9, a ver, está claro que R2P2 recuperar el escudo al moverte antes de que empiece todo es mucho más fiable. Pero R5P9 me hace menos imprevisible. Sí. Porque me puedo mover cerrado, me voy a hacer más largo. Y al final, como Poe no suele gastar su ojo. Sí, claro. Porque no va a usar su habilidad. Al final de la ronda casi siempre vas a acabar con ojo. Pero entonces, la pregunta que yo tengo es que ¿cuántas veces haces ojo? ¿Siempre? Casi siempre hago ojo. Ya. No suelo fijar, a no ser que no me vayan a disparar. No. Pero impulso a no ser que me vaya a escapar o me interesa acercarme. O, por ejemplo, en la anterior partida que he ganado, ante la caracola, ante la render, a uno no dispara, pues me interesa acercarme. Ya, ya, claro. Generalmente, pues, hace su ojo. Sí. Porque si no, no tiene su habilidad. No, ya, claro. No, sí, pasa. Habla. No, no. Además, como en la otra lista, llevamos a Corran Hor. Sí. Lo suyo es poner la Corran Hor, R2, D2 y a Poe en ojo. Porque si lo haces al revés, no saca el mismo partido que saca Poe. Claro, claro. Pesa mucho, pesa mucho. Sí, 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 pesa mucho. Es un poco también mirar por el equipo. La única problema hoy en día, claro, en un momento así, no preocupa la cosa. Pero el único problema es el caso de que el tensionador es tan prevalente de que si te tensionan a Poe, no tienes ni su habilidad ni su ojo. Así que... Todo bueno no puede ser. Sí, pero te vas a anular la droide y el piloto. Afiando eso, ¿sabes? En un torneo como este, que estás limitado de una R3 a dos por equipo, entonces hay muy pocos. No, no, no. Pero tensiones en mi lista, sí, a Poe sí le afectan. Pero al resto, yo creo que no le afectan mucho. No, ya, claro. Mirándolo, no. Poca limita, poca capacidad de movimiento. Entonces, a Poe, siempre y cuando vea algún tensionador, alguien que tensione, intentaré o acercarme demasiado para que no me tensione. Si es un estratega, o en el caso que se usa mucho el alaí con el título de nave y el droide se tensiona, intentar que no me vea, porque si no me ve, no me dispara. Claro, claro. Ya me enfrento otra vez a esa clase de lista y más o menos no he salido mal parado. Muy bien. Vale, modesto. Ah, el típico. El Corenhorn, Dash Render. Ahí estamos. Estaba hablando antes con David, el del Nacional, que llegaba hasta el final, y yo dije que yo no quiero ver tu lista más. Que tengo 20 vídeos, especialmente con él. No quiero que salga, porque lo he visto 20 veces. La lista nunca falla. Pero ahí está. El tema grande, jugar defensivo. Instintos, sí, todo, todo perfecto. Y Dash Render con Kyle Kertank, que van de la mano. Tú estás esperando. Tu opinión de Kanan Jaras, este de Rebels, el Jedi S, que se puede hacer maniobras blancas. Ah, sí, sí. Y quita atención. Muy bueno. Lo que pasa es que yo esta lista también la juego porque antes de venir a un torneo, ponerte a testear cosas nuevas y aprender a jugar algo que no tienes de verdad bien jugado. No, ya claro. Lo que digo es que es algo que esperas, que es algo que estás planteando de cambiar Kyle Kertank, por ello. Claro, claro. Es que yo tengo un pequeño problema que yo digo que son... De que Dash y Kyle son pareja en secreto, que no lo quieren hablar. Yo creo que sí, porque... Que van ahí cogido de la mano porque siempre van juntos. Y con Poe Dameron no es igual. Ya, ya, ya. O sea, Corranjón y Darrenda van de la mano. Así que ahí están con el punto de que Kanan se mete entre ellos también. Eso también lo decía con Poe Dameron. Están terminando para comer, así que lo vamos a terminar ahí. Vamos a decir una cosa más, que por la gente que está por la zona de Murcia, Cartagena, que... ¿Tenéis una otra tienda por la Cartagena? No, no, es una... Es una... Es un grupo de... Es un grupo de amigos que tenemos una cochera grande. Sí. Y una nave y ahí organizamos torneos, tanto como de X-Wing, como de Infinity, como de Warhammer, como de Aktion. O sea, ahí tenemos el Wargame. Se llama la oficina Wargame y vamos, ahí todo el mundo está invitado ahí. Vale, perfecto, perfecto. Pues cogeré un número de alguien a ver si la próxima vez que bajó que encontramos. ¿Hay conexión a internet? ¿Qué? ¿Hay conexión a internet? ¿Hay conexión a internet? No, pero... Para hacer el stream, ¿sabes? Se está planteando en poner ahí internet, lo que pasa es que ahora mismo no hay líneas que nos lleguen, entonces es por la antena. Ya, ya. Follón. Vale, pues perfecto. Pues muchas gracias a todos, ¿vale? Como hemos dicho, si no pasa nada mal en la siguiente ronda, ganadores, así que... No, si hay suerte con la siguiente ronda, lo siguiente emparejamiento, hay que jugar. Si perdéis más que dos, ¿no? Tienes que ver más que dos. Ya lo veremos con la clasificación que sacan. La clasificatoria es como han quedado. Vale, muchas gracias, chicos, ¿eh? Vale. 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 ¿Entonces también tú? Sí, dejo el mío. Vale.